¡Suscríbete! 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 No usaba nada, no usaba nada La mujer más bonita, la mujer más bonita Debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar Dejen la cabeza a los pies, hombre, dejen la cabeza a los pies Son belleza natural, son belleza natural No, carola, no tiene pena No, carola, no tiene pena, carola No, carola, no tiene pena ¡Es por unersión! Cintura, 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 eso, eso, báilala, báilala Buena cintura, buena cintura, bosa No pensaré nada Nada, nada, están jugando y hay nada Nada, 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 no sé que me hago ni hacer nada, 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 me está jugando ni hacer nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada Gracias por ver el video.